¡Hey! ¿Qué tal a todos? Martín aquí con otro video. Tenemos iPhone 7 Plus que nos llega porque dice que dice Water Damage, No Power. Se cae al agua, está mojado y que no prende. Bueno, entonces nuestro trabajo sería encontrar cuál es el problema y encontrar una solución. Lo miré hace ratito en la parte de acá abajo. En esta parte de aquí miro que tiene corrosión. Si ponemos bajo el microscopio podemos mirar que en esta parte de aquí abajo donde conecta todo lo que es Backlight, todo lo que es LCD. En esta parte de acá. Entonces acá tenemos la conexión normal donde conectan estos componentes y sobre este lado tenemos lo que son los componentes que hacen funcionar cual sea filtro, resistencias, CAP, toda esa parte de que hacen funcionar todo lo que es Backlight y LCD. Vamos a ponerlo en esta PCB Holder. Vamos a mirar qué es lo que le encontramos y cómo podemos solucionar este problema. Primero sería cuestión de limpiar toda esta partecita de aquí de de corrosión. Lo que voy a hacer sería aplicar un poco de calor y un poco de flux. Eso va a hacer que se quite todo este zarro, toda esta corrosión. Y vamos a aplicar después alcohol, a limpiar todo, todo, todo y así empezar a quitar componentes dañados. Voy a firmar esta placa en su lugar para que no se nos mueva. Escapique flocks, prender aire porque va a hacer un poquito de humo, va a levantar eso, va a despedir un poco de humo. Estoy tratando de aflojar un solo el zarro, la corrosión que está criada ahí. Perfecto. ¿Qué tengo eso limpio? Digo eso con calor. Vamos a empezar a limpiar con un poco de alcohol y unas brochitas. Esto nomás es solo para mirar qué vamos a necesitar reemplazar, qué pads están dañados, qué pítulos están dañados, si hay partes dañadas. Y luego lo vamos a meter todo el teléfono en lo que le llamamos ultrasonic, ¿no? Vamos a ponerlo con alcohol, a que se vibre todo el teléfono, que se le caiga todos los demás flocks. Porque en esta parte de aquí va a tener flocks todo esto que no le pusimos directamente, pero va a tener. Entonces limpiamos. Secamos. Perfecto. Entonces estaría afectada. Ya podemos mirarla un poco mejor, ¿no? Ya se puede mirar que tal vez este cap de aquí esté un poco dañado. Este de aquí se mira un poquito mal. Todos estos de aquí se miran mal. Entonces vamos a empezar a mirarse en continuidad que tenga un corto. Lo que tratamos es de buscar primero. Algún corto en algún cap, ¿no? Usamos un multímetro. Continuidad. Perfecto. Ponemos una tierra. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Este cap se está literalmente, su agarreza está quebrando. Se mira. Este es un cap dañado. Esta línea de aquí también tiene continuidad. Y va a ser por este. Se mira que también está súper dañado. Se mira ahí. Entonces este y este son los más dañados. Voy a tener que limpiar aquí con un poquito de calor. Y vamos a verificar cómo está por debajo. Estos caps no necesito hacer mucho, mucha investigación. Casi literalmente se puede mirar que están dañados. Los estoy tocando y se están quebrando. Un cap no debería hacer eso. No debería hacer eso. Ni siquiera he testeado el teléfono ni nada. Pero sé que sí, sé que no prende. Y miro que aquí tiene bastante corrosión. No necesito hacer mucho estudio. Necesito mirar. Si miran este literalmente se está cayendo. Lo agarre y se cayó. Este va a ser un cap dañado. Vamos a ponerlo aquí a un lado para hacerle. Para testearlo. Asegurarnos de que de verdad esté dañado. Más seguro que sí. Y él también se está quebrando. Nomás estoy tocando así. Sale. Entonces me parece todos los demás se miran bien. Voy a mirar si tiene continuidad. Voy a checar si tiene continuidad. Tiene continuidad en lo que tiene que tener continuidad. Y no tiene continuidad en lo que tiene que tener continuidad. Entonces estamos bien. Estamos bien. Los caps al parecer estaban dañados. Vamos a reemplazarlos. Vamos a limpiar esa área. Espero que el teléfono pueda. Fácil, ¿eh? Fácil de trabajar. Hasta luego. Vamos a hacerle un pequeño puentecito a este. O un pequeño pad. Para que sea un poco más grande esta línea. Porque ahí casi nos va a dar un poco de trabajo conectarla. Porque si ponemos el cap atravesado hacia acá. Lo que va a pasar es que pueda que peguemos a esta línea de acá. Que esta es tierra. Y hagamos que la línea esté en corto otra vez. Entonces lo que voy a hacer sería poner un alambrito. Hacer aquí como un pequeño pad. Para que sí podamos conectar este cap en su lugar. Para que sea un poquito más grueso. Tal vez. Y hagamos que la línea de acá. Ahí está. Vamos a limpiar. Un poquito de aire. Para quitar ese flux. Y así poder poner este la. La pastita verde. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Vamos a poner esto a secar. Mientras que encontramos los caps que vamos a ponerle a reemplazar ahí. Tenú. Vamos a usar el último. Y ese de ahí que está. El otro de los C. Pero esos dos van a ser del mismo valor. Entonces. Este de aquí va a usar. Y este de aquí va a usar. Uno. Y dos. Súper fácil. Parece que uno es sobre Backlight. Y el otro es. El CD. El CD. O que sí. No sé. Ya saben. No sé. Y arreglo teléfonos. Entonces. Si no sabes. Pero. Tienes ganas de aprender. Todo se puede. Todo se puede. Todo se puede. Ponemos Flux. Y ponemos el cap en su lugar. Y ponemos el cap en su lugar. Vamos a checar que no tenga continuidad de esas líneas. Y vamos a probar este teléfono. Perfecto. Hay que probarlo. Hay que mirar se va a prender. Que necesitamos pantalla. Centro de carga. Y batería. ¿Para qué usamos centro de carga? Bueno. Para darle a encendido. Y ahí está. Encendiendo. Tiene. Tenemos teléfono encendiendo. Pero miramos que tiene problemas de backlight. ¿Qué significa backlight? Que se mira. Pero una mancha oscura en esta parte de aquí. Entonces. Nuestro trabajo ahora sería. Investigar. ¿Qué componente del backlight está dañado? ¿No? ¿Por qué? Porque los plus. En los modelos plus. Tienen dos backlights. Entonces nos está dando solo. El de este lado de acá. Pero no de este lado de acá. Entonces vamos a verificar. Vamos a mirar si podemos resolver también este problema de acá. Entonces veamos un poco de lo que estaba hablando. Quité este de aquí. Que no estaba pegando en este lado de acá. Y quité este de aquí. Porque se miraba un poquito de daño en esta parte de aquí. Entonces voy a reemplazarlos. Obviamente porque si es mojado y tiene intenso lo que es mojado. A veces tienen problemas secundarios. Que deja de funcionar ciertas cosas a determinado tiempo que pasa. Y no quieres hacer todo el tiempo el trabajo de garantía. En un teléfono que a veces dices que otra vez es garantía. Y otra vez es garantía. Lo hace dos o tres veces y dicen. No, no, ya no sirve. O sea, ya. Luego tienen que regresar todo el dinero. Y todo el trabajo. Se echó a perder. Cuando. Nomás por a veces. A ver el otro pasado. Nomás por a veces no decirle al cliente. Fue mojado. Y nomás para datos. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Ahora todos nuestros clientes. Dicemos una vez que fue mojado. Lo hacemos a ver. Y si dice que sí lo hacemos. Y si dice que no. Pues no. Pero que por lo menos él esté consciente. De que pueda tener problemas secundarios. Si no tiene. Bien. Pero si tiene. O sea. Es algo que. Que a veces uno quisiera hacerlo. Una vez. Si lo va a hacer. Cualquiera. Pero dos, tres, cuatro veces. Uno dice. No, mejor le regreso el dinero. Porque ya. Al último se lo voy a terminar regresando. Y el cliente no va a estar feliz. ¿Vale? 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 Vamos a calarlo una vez más. Vamos a mirar que hemos dado solución. Primero. Le hubiera calado una pantalla diferente. ¿Vale? 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 Esperemos que no sea el caso ese. Porque a veces me ha pasado que el teléfono mojado. Lo que no funciona es la pantalla. No el. No la bola. Pero en este caso. Casi estoy seguro que eran esos componentes. Aunque si no sirviera ahorita. Seguida haciendo la mancha. Vamos a tener que calar una pantalla nomás para descalificar. Que no es la pantalla. Ahí está. Ahí se puede mirar. Tenemos un backlight que le llaman. Un backlight completa. Ahí está. Le compusimos ese cap y ese filtro que estaba un poquito dañados por el agua. Y el teléfono debería funcionar sin ningún problema. No tenía mucha corrosión. Solo en la parte de abajo lo que es backlight. Lo que es LCD. Entonces vamos a limpiarlo. Vamos a meterlo unos 10, 15 minutos en la máquina. Con lo que le llamamos ultra sonic. Primero un rato para que se le caiga. Se le remoje toda esa suciedad. Y luego a vibrar unos 2, 3 minutos para que se le caiga toda esa suciedad. Y bueno. Vamos a secarlo. Ponerlo para atrás. Y este teléfono debería estar funcionando sin ningún problema. Ahí está. Entonces. Problema solucionado. No encendía. iPhone 7 Plus. Lo hicimos a encender. Pero tenía problemas de backlight. Cambiamos un filtro en CAP. Y voilà. Magia. Hágase la luz. Y se hizo. ¿No? Entonces. Si les gustan nuestros videos. Comenten en la parte de abajo. Si les ayuda de algo. No digo que si les gusta. Pero si les ayuda de algo. Suscríbanse en nuestro canal. De no me gusta. Compartan. Dijenme saber. A la comunidad. ¿No? A las personas que a veces dicen. Y si me cae mi teléfono. ¿Qué hago? ¿No? Dentro de los datos. O necesito a ver si tiene un poco de ayuda. Porque estos aparatos son caros. A veces uno los paga completamente. Todos. Para no estar en un contrato. Y se te cae el agua. O se te quiebra. O no enciende. O le pasó un corto. Cosas así. Le podemos solucionarlo. ¿No? No cuesta mucho a veces. Si está dentro de Estados Unidos. Hacemos servicio por correo. Dentro de Estados Unidos. Entonces. Preguntas. Comentarios. Está en la parte de abajo. La forma de contactarnos. Zetafix. Búscanos. En donde quiera. Zetafix. Google. Ponle Zetafix. Y ahí aparece. ¿No? Puedes contactarnos. Hablamos en español. Hablamos en inglés. Demos. Personas que le puedan ayudar. Para. Que podamos arreglarle su teléfono. Entonces. Gracias por mirarnos. Si les gustan otros videos. Compartan. Den un me gusta. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós.